Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Burge, voy a traer un mazo basado en esta carta Manaria es madre de la magia, por 5 a 4 a 4, cuyo preludio es durante el resto de la partida el daño infligido por otros hechizos aumenta más uno y este efecto es acumulable, vale? Pues es prácticamente un mazo de Irrune, muy parecido al que subí hace poquitos días pero se basa en los hechizos de la Manaria, con este hechizo nuevo que puede llegar a ser muchísimo daño en área y limpiar mesa, que también hace daño en la carta bastante y sobre todo este bicho, el Dracomante de Manaria, con el dragón negro porque cuando lo juegas tiene este preludio, agrega una bala mágica de Manaria a tu mano todas las hechizos Manaria de tu mano, obtienen y infligen un punto de daño al enemigo que con la Manaria ese punto de daño podrían ser 2 o 3 lo cual hace que con una sola bala mágica puedan hacer muchísimo daño pues vamos a probar el mazo y a ver que tal se me da, ¿no? vamos a ver que tal va este mazo vale, un forestal vale, con dos forestal yo creo que podéis bastante bien tenemos bastante área costas bajos me gusta la mano podemos jugar este turno 2 turno 3 yo no lo guardamos o quizás con doble turno 2 si me entra tu turno 2 me gusta me lo quedo todo voy a jugar de una forma un poco agresiva, ¿vale? voy a intentar pegarlo a la cabeza y limpiar con mis áreas así que voy a intentar tradear lo mismo obligarle a que el primero va a ser más fácil hacer eso ahora vamos a jugar un poquito y tú no podemos jugarle si está de la noche y pegarle a la cara no está bien mal si tiene el amuleto del bosque de espina pues me limpia no se me limpia deje un dicho vale ahora podemos jugar una podemos hacer una jugada un poco más segura yo creo que vamos a ser simplemente como 4-3 como 4-3 no la podría eliminar fácil no voy a jugar esto vamos a guardar esto un poquito para el 5 o algo así quiero aprovechar el efecto de su evolución a ver si este 2-3 sobrevive sí para establecer el problema es que a ver como tengan la mano perfecta y empiecen a subirse a un bicho de tirarte de chistos jugarte las muletos empiecen a tirarte un montón de cosas y encima te vas limpiando y es imposible ganar no si salen así me parece que no es el caso vamos a jugar esto y esto y esto y esto saca todo el daño que pagamos tenemos Levi tenemos el hechizo nuevo que también hace daño en área por eso no quiero ponerme a pegarle a esa estrada de hoy y esto la pufa no no paula el problema es que tengo manaria pero es que no tengo ningún hechizo esto es bastante mediocre es que la mesa me ha ganado no tengo Levi no tengo hechizo no tengo hechizo no voy a cambiar plan de juego voy a seguir siendo agresivo darle miedo con mi daño para robar el área en algún momento voy a jugar a que la voy a robar le voy a limpiar y no va a poder matar si no la robo en ningún momento pues seguramente me matará pero como me pongo a jugar de forma más defensiva y empiezo a matarle a las hadas uno a uno yo tengo menos bichos que él va a ser ineficiente y él me va a seguir pegando entonces voy a perder entonces prefiero asumir riesgo de tacto atacar alguna de las cartas que me sirven y ganar con eso voy a jugar al dracomante de manaria para pillar hechizo de dog que esos son 4 de daño más a la cara ella se tiene que plantear que me tiene que limpiar porque yo empiezo a pegar cara a cara y dice que es un 4 de una hechizo me voy a hacer el personaje de Levi me puede matar perfectamente me puede matar perfectamente si me pierda toda la cabeza me va a matar me va a perder me da demasiado daño vamos a perder no puedo no he podido pararle vale incluso aunque vea esto de que a Levi se ha hecho inmune a esos bichos y he perdido quizás he planteado más la partida no lo sé a ver si dejo estos son 2 me da matarle a la más cuarta a 2 de 4 y piria posiblemente es letal posiblemente no es posible es letal el escarabajo que ataca también es letal escarabajo no es si es un escarabajo el escarabajo gana asalto también es letal tiene el de alada también es letal tiene un montón de letales posible es muy difícil ya que gane no es letal pero le da la partida igual está protegiendo además de los Levi está humillando esta carta me ha humillado no puedo matarle nada porque todo inmune lo hechizo perdemos vale un imperial problema anterior es que no sabe si es forestal agro o forestal mil el forestal agro es muy complicado y si tiene el escarabajo para protegerse de los Levi yo creo que no puede ganarle encima me la hechado vale si hubiera sido un mid range quizás la forma de jugar era la correcta creo que esa partida con la mano que tenía y hubiese elegido el modo de jugar voy a perder no veo si me hubiese puesto a tragar la hadita yo creo que he perdido bueno la tormenta de irakunda no hubiera venido muy bien pero lo último que voy a hacer de la partida entera él se ha protegido con el hombre hoja los turnos clave y solo por eso directamente yo creo que esa partida era imposible ganarlo bueno pues este tío me juega esto no puedo eliminarlo voy a jugar otro esta también tiene buena pinta tenemos la tormenta de irakunda pero el no poder eliminar estas otras en media partida es el problema que yo le veo ahora mismo a los mazos de imperial es que las sinergias tan absurdas que tienen sus cartas hacen que el mazo sea increíble y bueno todas las cartas funcionan bien entre sí y todas las cartas están rotas desde el turno 2 hasta el turno 8 todas entonces no paras de jugar cartas rotas que sinergizan perfectamente entonces el mazo es imparable es el problema que tiene imperial que es que es imparable si empiezas a jugarte una de otra es tan imparable que la gente se está montando el mazo este de los cañones y es que ahora mismo el mazo de los cañones es brutal en ese punto estará en el juego un mazo que debería ser meme o algo así como la clase está tan rota pues el mazo es un mazo bueno vamos a robar madre mía esta mano un poco me sirve para salir del paso no? no lo bueno es que podemos ir ahora limpiando con levi a ver si pillamos alguna manaria y espero que no me empiece a cañonear y matarme porque ahora no tengo nada madre bueno pues esto posiblemente es para ti a ver no sé si se está no sé si es partida porque yo ahora juego mi levi mejor puedo jugar con cal otro de los problemas que tiene este mazo y todos los de runes hoy en día es esto vaya es esto no tengo nada que comer runas y se te acumulan en mesa son malas están molestándome y se te acumulan en pocket vamos a matar olympia me su nombre es levi no te oí no te voy a limpiar Otro Arturo pues sería una putadilla. Ah, pues esto yo creo que me va a matar, ¿no? Este tío. Vamos a jugar esto. No, te voy a jugar primero esto porque si no. Vamos a curarlo un poquito. Con el doble cañón. A ver, estaba hecho de vida. Pero tiene pinta de que me va a morir por el daño. Con Levi lo dejo a 5 Pero esto se le queda vivo y me va a matar Qué asco me da ahí Imperial, en serio Mirad la salida que estoy teniendo Estoy teniendo una salida ¡Bestia! He tenido una salida, una barbaridad de bestia Al mirar a él, simplemente está tirando cartas Porque es lo único que está haciendo, está jugando cartas Y me voy a morir ¿Quién diría que el mazo está de cañones? Haría que la lista del mazo de cañones Procediera uno Y me diente porque está roto la clase ¿Quién diría Isa, si hay algo con Imperial o no podremos jugar? Juego Me ha matado Me ha matado y ya está Así está el juego ahora mismo Así está el juego ahora mismo, señores Te voy a con Imperial y sabes que te va a matar Y da igual lo que juegues Que te puede hacer eso con cualquier mazo Yo ya lo veo ridículo El caso Imperial lo veo ridículo Espero que lo nerfeen o algo porque ya es ridículo. Va, hay que entrar con un dar runicón. Va, tenemos una mano bastante buena, cambiamos el laboratorio, luego esto y nos vamos a quedar. A ver si para algunas partidas me salen en la manaria y podemos jugarla. Como veis esto es prácticamente un mazo de de rune, varía un poquitín. Y no sé, de rune ahora mismo para mi gusto le falta algo, no es capaz de competir con los mazos. Le falta algo, ¿no? Es como... Ah, a media cero el mazo. Bastante lo que voy a traer, ya he conseguido las 3 manarias y quiero traer el mazo para que la gente lo vea. Yo, yo creo que, ehm... Si tenía el de rune, no hagáis más cosas muy bien. Y el poder que tiene. Bueno, vamos a jugar esto. Si, no. Si, no. Si, no. Si, no. Deja. Lo obligo a expirificarla. Se limpie con el sudado más y cuesta un poquito, pero bueno. Por alguna cosa le vamos a dar mucha piedra en la ilusión y quitar eso. Vamos a jugar esto. Vamos a... Voy a jugar esto. Voy a jugar el otro lado. No quiero jugar el otro lado. No quiero jugar el otro lado. Ah, ahora sí. Ganamos una buena mesa, bastante presión. Esto debería ser un emparejamiento bastante favorable. Pero puede que también... Puede llegar a limpiar de todo, ¿vale? Si tiene la mano perfecta. Es complicado, pero puede. Vale, a la manaria ahora mismo no le veo mucha utilidad. No le voy a ganar a la manaria. Ve a la luz. 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 A la luz. Si no es tan molesto porque ya necesitas dos cartas para eliminarlo. Y esto con las manarias son cuatro daños, eh. Lo que mete el chifo. Para tomar rámenos multiple de Nocomeria en дал heldado. Pengo que pegar a la 9.3. Me matara el 4. ¿Qué verdad es eso? Me dan estasbaras. Tendré que matara a Runie. He conseguido gustar una jugada. Por su habilidad no quiero que la ejerz, aunque haces sollen estos niños. Podemos hacer un llamado. Bastante bueno Pero también es bueno esto Yo creo que sí, que vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Lo he evolucionado Más o menos Vamos a poner ya una mesa muy buena ¿Vale a mí? Bastante malo Pues perdamos Porque estos son 4 de daño Son 4 de 3, 7 Si me matan 6, 5 Pues puede que pierda Vale Puede estar letal Porque mato aquí Mato con esto aquí Una partida favorable Y esto va a ser lo mejor que puede ganar Contra esto Un clerical Que no lleve muchas situaciones También le puede ganar Y lo demás ya depende Un poquito de cómo romper Vamos a echar una más Y aquí está Última Algo Ampiricon Contra Ampiricon no debería ir mal del todo Curar un poquito Genesaria Me va a quedar Me va a quedar levy incluso También depende Quizás contra venganza Contra venganza Es fácil Si tienes daño en la mano Pero también es cierto Que esos bichos son gordos Contra agro no debería ir mal Vale Pues esto Una mano muy buena Ahora vamos a robar dos cartas Ponemos un zombie A ver Levy en turno 6 Y en turno 7 Puede ser muy bestia Rico neutral Que me puede Ah bueno Dentro de los vampiros Tiene también Un daño muy Explosivo muy alto Bueno Esto Tiene pinta De que vamos a tener que Ir un poco defensivo Porque Tiene un burst Muy muy grande Y yo soy seguro No quiero matar al bardado Claro Es que estás mejor Porque si no Por lo que proteja al bardado Estoy llevando más daño Aquí estamos otra vez Con el primer problema De que se acumulan Y como no tienes nada De coste bajo Que consumas La estancia Aparte De De la hechicera de coste 3 Que tienen buscada Se acumulan Este es uno de los problemas Que veo yo Con este mazo Solo tiene el ilusionista Y si no tiene el ilusionista Es que avanza De la hechicera de coste 3 De la hechicera de coste 3 De la hechicera de coste 3 Madre mía ¿Para qué hago yo con eso? Un 5-5 ¿Para qué hago yo con eso? Un 5-5 Es que se lo podría haber matado Y pierdo toda mi mesa Pero Es la pena Simplemente No tengo que tener De la hechicera No, esta partida ya la he perdido No puedo Me acaba de ganar la mesa Tengo una mano muy mala Esto ni siquiera me sirve Nada, con el daño El daño que me va a hacer este tío Va a evolucionar esto Nada más que con el daño Que me va a hacer este tío Ya he perdido la partida El boost que tiene Quizá no me tendría dejado a Levi Me lo he creado Todo Pero muerto Me sirve solo una carta Y pierdo Solo ratona Vale No Vamos a dejar el vídeo Ya Ha sido un vídeo un poquito Lo voy a dejar ya Una pena No he podido probarlo de la manaria En ninguna partida Como veis Está el meta Muy muy agresivo Muy rápido Son Se resuelven las partidas Muy pronto Y está complicado Este tipo de mazo Necesitan algo más de tiempo Mirad que no me ha dado ni siquiera tiempo de jugar Levi para limpiar mesa Ahora mismo este tipo de runico Creo que es el peor Con diferencia El de rune Tanto el de manaria Como el normal Que es el peor Si jugáis runico De carga mágica O ginger Son muchísimas mejoras Así que no os recomiendo jugar este tipo de mazo Pero quería subirlo Me hizo ilusión Tener la carta Y quería hacer el mazo Si os mola el mazo Pues lo podéis probar Y ya me decís Pues yo me despido Si os ha gustado el video Podéis darle a like Podéis seguirme si queréis Y suerte en vuestro camino Nos vemos Adiós